Y estamos a escasos tres días de iniciar con la final del 14º Circuito Excelencia Charra y qué mejor que presentarles a cada uno de los campeones individuales de todo el circuito iniciando obviamente con la cara de caballo donde nuestro padrino Alejandro Goñi Rojo de Rancho La Viznaga logró el campeonato con cinco excelentes calas iniciando allá en Huichapan aquel lunes 13 de abril donde en punto de las 2 de la tarde Alejo abrió con esta excelente punta dejando 14 metros en tres tiempos para que a la base de 20 agregara 10 adicionales de este movimiento los dos lados de 3 y los dos medios de 2 para acumular 38 sin infracciones puntualizar esta calificación en su primera fase del Circuito Excelencia Charra mientras que el jueves 14 de mayo dentro de la segunda fase del Circuito Excelencia Charra realizada entre la Jomulco de Zúñiga Jalisco logró nada menos que 41 puntos mejorando su calificación de la primera charreada y así inicia la cala de caballo Alejandro Goñi Rojo con 17 metros en tres tiempos arrancando desde el partidero del lienzo charro Rancho Santa María para dejar 11 adicionales por los 17 metros y dos por los tres tiempos llevándose 13 puntos, tres de cada uno de los lados, uno de cada uno de los medios para totalizar 41 puntos y una vez más sin infracciones con lo cual se perfilaba a ser uno de los mejores caladores del Circuito Excelencia Charra Alejandro Goñi Rojo en esta ocasión montando la cabalgadura de Don Eduardo Montaño de la Concha la cual se lleva extraordinaria calificación de 41 puntos disfrutemos del resto de los movimientos y en Valle de Saltillo dentro de la tercera fase del Circuito Excelencia Charra aquel viernes 26 de junio en punto de las 11 de la mañana participó Rancho Laviznaga y Alejandro Goñi Rojo se fue extraordinario en esta calificación la más alta de todo el circuito en lo que se refiere a la cara de caballo iniciando con base de 20 arrancando recio desde el partidero la famosa Ivana dejando nada menos que los 20 metros en un tiempo pero lo mejor fue todos los metros que recorrió posteriores a la línea de los 90 con lo cual se lleva enorme ovación Alejandro Goñi Rojo obviamente obtuvo los 18 adicionales en la punta el primer lado de 3, el segundo de 2, el primer medio de 1 y el segundo de 2 para totalizar 46 puntos teniendo solamente 1 de infracción ya que la cabalgadura rabió y con ello Alejandro se convirtió en el campeón individual de esta fase con 45 puntos ya tomando la delantera también en la acumulatoria del Circuito Excelencia Charra que sigan el Circuito Excelencia Charra ven y llénate de México llevando las acciones ahora por el lado de Montarco el lado izquierdo y a las 11 horas del viernes 17 de julio participó Rancho Laviznaga en la cuarta fase del Circuito Excelencia Charra celebrada en el Rancho del Charro Javier Rojo Gómez en la Ciudad de México donde por cierto es la casa de Alejandro Goñi Rojo y montando al famoso caballo El Canelo de Rancho Santa Cecilia se lleva 42 extraordinarios y limpios puntos iniciando con 17 metros en un solo tiempo para acumular 15 de la punta, 3 del primer lado, 2 del segundo y uno de cada uno de los medios totaliza 42 y en ese momento ya acumulaba en todo el circuito 166 puntos promediando 41.50 y solamente teniendo 1 de infracción El viernes 15 de agosto también en la competencia de las 11 de la mañana participa Rancho Laviznaga donde Alejandro Goñi se corona como campeón individual de todo el circuito en la faena que más le gusta realizar por supuesto la cala de caballo montado en el famoso caballo El Milagrito deja nada menos que 20 metros en un solo tiempo para acumular otra vez 18 adicionales 2 de cada uno de los lados y 1 de cada uno de los medios para 44 y con solamente 1 de infracción 43 puntos y así Alejandro Goñi Rojo llega a 209 puntos en sus 5 calas para promedear 41.8 teniendo única y exclusivamente 2 puntos de infracción que asiente el cuarto trasero del lado de cual tira la cabalcadura y de esta manera acomodarla bien y vean este desecho buscando a completar los 180 grados aquí tenemos el pato de finales y la final y los equipos que están en el lugar 13, 14, 15 por ahí buscan de alguna manera solo es a través de la puntuación y la finales y la finales y la finales y los equipos que están en el lugar 13, 14, 15 por ahí buscan la lucha por la hegemonía del circuito de charrería más prestigiado de México está al rojo vivo se testigo de este épico final lienzo, cuna de la charrería, pachuca, hidalgo los mejores equipos, tres potrillos, tres regalos, biznaga, jalisco, huichapan circuito excelencia charra ven y llénate de México